Cruz Azul y Puma se mantienen como los mejores en la tabla de local y visitante respectivamente, luego de disputarse la fecha 15 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX. La máquina no jugó en casa, pero eso no le impidió mantener el liderato de esta tabla con 22 unidades, seguido por Santos Laguna con 20. Caso contrario es el que vive Chivas de Guadalajara, que está en la parte baja con solo 4 puntos, apenas superando al Veracruz con 5. En tanto, los auriazules son los mejores en patio ajeno con 17 unidades, América le sigue con 14 puntos, mientras Guadalajara es tercero con 13.